Tu palabra es paz, eres tu interior, tu palabra es fuerza redentora del amor. Llega hacia mí como una explosión, que retuca al centro de mi pobre corazón. Toda la verdad, todo su perdón, todo su mensaje, fuerza. Martes de la semana 28 del Tiempo Ordinario, del Evangelio según San Lucas capítulo 37 al 41. En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad, insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús continúa el viaje camino a Jerusalén. Jesús sitúa en este contexto una serie de recomendaciones y episodios. Jesús criticó severamente la superficialidad que asumieron los fariseos en la ley de Moisés. En tiempos de Jesús había que lavarse las manos antes de ponerse a la mesa. Esta evolución ritual tenía mucha importancia para los doctores de la ley. Era necesario hacer este gesto para ser considerado como persona piadosa. Ahora bien, Jesús lo omite y sus discípulos le siguen. De ahí que la comida empieza ya con una tensión. Jesús no está de acuerdo con la postura tomada por su anfitrión. Para los fariseos es puro el que practica minuciosamente las prescripciones rituales. Ellos dieron a las normas más triviales una gran relevancia. Sin embargo, olvidaron el espíritu de la ley. Dentro de esta ley estaban unas destinadas a diferenciar entre lo puro y lo impuro. Lo esencial para esta ley era estar limpio, sano y vivo. Pero con el tiempo esta intencionalidad se olvidó. Y las leyes que estaban hechas para crear un buen ambiente se convirtieron en un arma de discriminación. Los enfermos fueron expulsados de las familias. Se desarrolló un temor casi mágico frente a los cadáveres. Y la limpieza se convirtió en un asunto ligado exclusivamente a los baños rituales. Los detalles exteriores que pueden ser legítimos, sin embargo, no son tan importantes como las actudes interiores. Claro que hay gestos externos y ritos celebrativos en nuestra vida de fe. El mismo Jesús nos encargó, por ejemplo, que hiciéramos el doble gesto del pan y el vino en memoria suya. Lo que desautoriza aquí es que nos quedamos en mero formalismo. Que nos contentemos con lo exterior. ¿Cuándo los gestos deben ser signos de lo interior? Hoy en día, como en tiempos de Jesús, se da mucha importancia a la exterioridad. Existen personas que, cegadas por algunas faltas, muchas veces de índole totalmente exterior, o fallas en el carácter, no son capaces de ver sus faltas al amor hacia Dios y la queridad hacia los hombres. Bien, valdría hoy la pena que revisáramos cuáles son nuestros criterios y prioridades. ¿Cuáles son las cosas verdaderamente importantes para uno? ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿El ser o el parecer? ¿Cumplimos los ritos externos o la conversión y la pureza del corazón? ¿Nuestra religión es signo del deber o religión de la fe y del amor? Que el Señor los bendiga. Aleluya, tu palabra es la verdad, la vida y el amor. Aleluya, 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 tu palabra es la verdad, la vida y el amor. Aleluya, 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 aleluya. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.